Hombre, máquina, belleza, bestia, cerebro, músculo, como montar un rayo, estampida de mil caballos, azotada por el mismísimo diablo, desafiando la física, desafiando la gravedad, desafiando la muerte, imaginando cada giro, cada curva, cada chicane, cada centímetro de asfalto implacable, en el teatro de tu mente, el piloto de carreras vive para una cosa, para ganar, me encanta ganar, pero también me gusta bailar. Gracias por ver el video.